Un año más que estamos, hace 15 años que ya estamos, celebramos este aniversario de estar 15 años y cumplir también los 30 años de Agroactiva como una de las muestras líderes del sector. La verdad que estamos muy contentos de haberlos acompañado en estos 15 años. Y para nosotros este tipo de eventos son muy importantes, donde nos permite principalmente que lo que más nos gusta y valoramos que es el contacto con el productor agropecuario, que el perfil de asistentes es muy de productor agropecuario, de distintos niveles, por así decirlo. Entonces la verdad que disfrutamos mucho y es un desafío todos los años estar en una muestra, armarla, pensarla, generar los espacios de interacción. La verdad que lo estamos logrando de objetivo cumplido hasta el día de hoy. Recuerdo, Álvaro, cuando la edición 2023 KWS desarrolló y puso aquí el trabajo de los últimos 20, 30 años de la marca aquí en la Argentina. 15 de ellos pasaron y fueron contados, mostrados aquí en Agropecuario. Exactamente. Bueno, que buena memoria. Me pone muy contento que haya permeado el mensaje. La realidad es que esos 15 años, como bien vos decís, fue una total evolución de KWS, ¿no? En esos últimos años, que fue componerlo con la evolución también de la muestra. En lo que es a lo que nos respecta, en estos 15 años tuvimos ingresos de muchísimos más profesionales, pero más allá de eso, programas del ingreso de dos programas de mejoramiento, uno en Chivilcó y otro en Córdoba, que básicamente es lo que hoy nos empiezan a brindar, que es lo que podemos ver en toda nuestra línea de productos. Aumentar el porfolio, mejorarlo, ordenarlo un poquito más y poder direccionarlo un poco mejor a cada una de las regiones, fortalecer la estructura comercial y la red de distribución experto, que es la que hoy por hoy nos brinda esa llegada al productor. Álvaro, ustedes esperan que el productor venga mucho aquí a la tierra. ¿Qué es lo que ustedes reciben de ese productor, que en algunos casos clientes y otros no? Ah, bueno, a ver, lo que primero recibimos es un buen nivel de relacionamiento, ¿no? Como decía, el perfil del productor es muy... Ya el productor de por sí es una persona muy amable, de querer hablar, de diálogo y demás. Eso nos nutrimos mucho. Tenemos los espacios donde podemos detectar algunas necesidades con ellos, en el ir y vuelta, en el hablar. Tenemos la oportunidad también de poder contarles todo nuestro porfolio que tenemos específico para cada una de las zonas. En este caso, este año tan particular, hay una problemática en parte del sector que es lo que es espiroplasma. Tenemos definido un espacio específicamente espiroplasma, más que nada para poder evacuar dudas que ellos tengan, que se sientan un poco más tranquilos de cómo está trabajando el sector, y principalmente KWS relacionado con esta problemática. Y después tenemos un espacio un poco más ameno de relacionamiento, donde almorzamos juntos, compartimos un café y demás. La verdad que se juntan con todo nuestro equipo comercial, que está formado principalmente por el área de venta, el área de marketing, que es la que yo lidero, y el área de agroservice, que es la que da un poco más la parte del contenido técnico o el servicio técnico. Contame un poquito cuál es el mensaje que se le deja en esta exposición acerca de esta problemática que principalmente sufrieron productores del norte y de parte de Córdoba, ¿no? A ver, los mensajes primero que... ¿Qué le pongo a decir nosotros a un productor agropecuario que hace 10 campañas o 20 campañas que está trabajando? Y la verdad que todos los años tenés un desafío. Siempre es un desafío. Argentina es un desafío de por sí. Trabajar, generar negocios es un desafío. Y la realidad, si antes no era el clima, son los precios internacionales, son los precios de comodities, lo que sea, un cambio de gobierno. Siempre hay una cuestión donde a veces nos aferramos. Sabemos que la problemática, en este caso de espiroplasma, en el país tiene distintos niveles o tres niveles de presión, alta, media y baja. La realidad hay zonas, un poco, como bien decías, del norte, un poquito más afectadas. El mensaje básicamente es mucha agronomía, mucho manejo, digamos, agronómico. Nosotros tenemos un par de híbridos que están performando bastante bien para esa problemática. Estar en contacto con el canal de distribución, estar en contacto con nuestro equipo técnico, a ver en qué lo podemos ayudar y en qué soluciones les podemos brindar relacionadas con la materia de qué es lo que nosotros sabemos, que es básicamente todo lo que es el desarrollo y el diseño de nuevos híbridos. Finalmente, ¿cómo viene la demanda en lo que tiene que ver para la próxima siembra de Maíz Álvaro? Bueno, a ver, es una campaña que estamos viendo que es un poco más quedada, si la comparamos realmente con la campaña pasada. La campaña pasada había algunas variables que hoy no las tenemos, básicamente. Se venía de dos años de sequía, entonces se logró que el clima se acomode, había siempre dudas sobre la disponibilidad de productos, si hacemos memoria, este año producto no hay problema, entonces el productor está viendo su mejor momento de compra, está analizando bien, un momento donde no hay que errar, en la elección del híbrido, en el planteo agronómico y demás, entonces eso lleva tiempo, encima tratando de ver si salen algunas opciones de financiación y demás por parte de las empresas, por parte de organismos oficiales. La realidad es un año para pensar mucho y yo creo que a partir de ahora estos nuevos cambios de paradigma en los negocios van a generar eso. O sea, dejar de ser emocional en algunas cuestiones y meter más racionalidad en lo que es la toma de decisiones, ya sea del negocio o relacionada con híbridos y demás.